Y a partir de este sábado, es decir, mañana, los televidentes de Canal Capital podrán conocer los detalles de la escena teatral. Esto gracias a un nuevo programa, Teatro de los Acontecimientos. Una nueva propuesta cultural y alternativa llega a Canal Capital. Teatro de los Acontecimientos abre el telón para que los televidentes conozcan los pormenores del movimiento teatral en Bogotá. Teatro de los Acontecimientos es un programa que tiene un formato casi documental de una hora que hablará de los grupos alternativos independientes de la ciudad y que será una ventana para poder ver los procesos de trabajo, los equipos de trabajo y las propuestas estéticas que tienen los diversos grupos que están en la periferia de la ciudad. El programa será transmitido a partir de este sábado a las 8 de la noche. Van a ver ustedes historias súper divertidísimas. No se van a imaginar que algunas personas que ustedes a veces ven haciendo otras cosas también hacen teatro y son también unos quijotes del teatro, así hagan televisión o hagan cine. Entonces vamos a descubrir la carne de lo que pasa en la ciudad. Así, quedan todos invitados a disfrutar de este espacio dedicado a las artes escénicas por Canal Capital. Invitadísimos a que ustedes vengan a ver este programa, descubran la otra cara de la ciudad desde las artes escénicas. Bienvenidos, invitadísimos para que disfruten, porque es un acontecimiento ver teatro de los acontecimientos. ¡Gracias!